El tiempo es auspiciado por Coinauto Concesionario Oficial Chevrolet. Nos metemos ya con el infotiempo. Pasado el mal tiempo, pasada la lluvia, se despeja, bajó la temperatura, bajó la temperatura, y ahora, ahora llega el infotiempo para saber cómo sigue. En nuestra ciudad, el mayor registro, 75 kilómetros por hora en Colastiné Norte, 68 kilómetros por hora de viento en la ciudad. 9.2 milímetros en la ciudad de Santa Fe, 1.7 solamente en la zona de Colastiné Norte. Entró el aire frío, bajaron las temperaturas, van a seguir bajando, así que a tener las camperitas a mano, porque el viento, que está bastante intenso del sector sur, va a hacer descender las temperaturas. Se esperaban 18 grados de temperatura mínima para hoy, y fue 18 grados 7 a las 7 y 57, así que estuvo dentro de lo previsto. Se espera que por la tarde podamos llegar a los 23 grados, y después van a ir descendiendo las temperaturas, y a final de la jornada se esperan 16 grados de mínima final. Así que, atención, porque va a estar fresquito. La nubosidad en disminución, ya desde la tarde, quizás dentro de un rato nomás, se espera que el cielo vaya quedando despejado, y también va a ir disminuyendo la velocidad del viento. Con esto, si el viento queda en calma, para lo que es la primera parte del día de mañana, la madrugada sobre todo, puede llegar a formarse algún banco de niebla, así que, atención si salimos a la ruta, porque la visibilidad puede estar comprometida. Se espera también la temperatura más baja de este descenso, 13 grados de mínima para mañana, por eso le digo a tener las camperitas a mano, y después, 23 grados de nuevo, de temperatura máxima, con rotación del viento al sector este, y después al noreste. Con esto, van a empezar a ascender las temperaturas de nuevo, el sábado esperamos 15 de mínima, 25 de máxima, de nuevo con probabilidad de algunos bancos de niebla en las primeras horas, y de ahí ya nos vamos a un domingo, que va a tener alguna nubecita dando vueltas en el cielo solamente, pero las temperaturas van a seguir ascendiendo. Se esperan 18 grados de mínima, y una máxima del orden de los 30 grados, así que, bueno, volvemos a esas temperaturas que no son de calor, es una temperatura templada, quizás la sensación térmica algún gradito por arriba de esos 30 grados de máxima, pero no tanto como estos días anteriores. Esas temperaturas se van a mantener por lo menos hasta el miércoles próximo, con poca nubosidad en el cielo, hay alguna chance de alguna inestabilidad para el jueves 28, que vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días, pero las temperaturas no varían por lo menos hasta el miércoles, y posiblemente hasta el otro fin de semana, así que no va a haber grandes novedades en los próximos días. Cuando decís no varían, ¿es entre qué rango? Se van a mantener en las mínimas de 18 a 20 grados, ponele 21 por ahí, y las máximas en el orden de los 29 a 30, quizás 31. Y en aire, se terminó el bloque, se concluyó el infotiempo, y te enteraste de acá a 10 días cómo van a estar las condiciones del tiempo en este momento, y lo presentó... Coinauto, concesionario oficial Chevrolet.